Comenzaron a trabajar con una hora de retraso, tiempo que logró la bancada sandinista obtener el voto 47 para conformar quórum y nuevamente se los permitió la diputada aún del Partido Liberal, Ana Julia Valladares, quien también fue la pieza que favoreció aprobar la moción del diputado Eliseo Núñez y cambiar en la ley del banco produzcamos que el consejo directivo se apruebe con 47 diputados y no con los 56 de mayoría. Esto causó un amplio rechazo entre los opositores. Esto nos haría pensar que ya la tendencia es politizar el banco, repetir los errores del pasado y que dentro de unos años lo que estemos viendo es la quiebra de este banco por el otorgamiento de créditos con favores políticos. La discusión también giró sobre si limitar las facultades de quienes presidirán el banco produzcamos como el tiempo que estarán al frente del mismo. El presidente del consejo directivo a mi juicio no debe tener facultades por sí solo de otorgar poderes generales, puede otorgar poderes especiales, pero un poder general debe ser aprobado por el consejo directivo de la institución. Me parece que eso es más sano para que haya un mejor funcionamiento de una institución financiera de esta envergadura. La moción de Montalegre la respaldó la mayoría de sus colegas. Con las reformas ahora este banco que aún no tiene siquiera infraestructura cuenta con un capital de mil millones de córdobas para dar créditos accesibles a los productores que reclaman mejores condiciones al de la banca privada. Somos un departamento eminentemente ganadero, necesitamos créditos para la retención de terneros, para la retención de hembras, ya se nos ha apoyado, pero necesitamos créditos para la retención de terneros. Ya vemos verdad que los precios de la carne se han desplomado y eso ha tenido un impacto muy fuerte en la economía. Estamos esperándolo porque dicen que va a ser un bajo crédito que va a dar porque ahorita los créditos que tenemos están bastante altos y como está esta situación cuesta pagar el dinero. Para agilizar ese crédito el banco podrá utilizar el sistema financiero actual. El interés de crear un banco de fomento precisamente es para que cumpla con esa misión de fomentar la producción en el país, y lógicamente con tasas de interés que sean accesibles, tasas que no deben ser mayores del 8% a nuestro criterio, pero que lógicamente le corresponderá al Consejo Directivo aprobar la política crediticia que este banco debe tener. Concretar esto ahora dependerá de qué tan rápido se ratifican los candidatos enviados por el Ejecutivo para dirigir el banco Produzcamos y por lo sucedido este día en el Parlamento. Todo indica que la bancada sandinista y sus aliados no tendrán mayores obstáculos en hacerlo, aunque los liberales, según lo que se maneja en los pasillos de la Asamblea, no van a desistir en tratar de bloquear el trabajo legislativo. Lucia Navas, 11 Noticias.